La estructura de los mercados agrupa las características de los compradores y vendedores de un producto, servicio o industria. Así se considera principalmente el número de oferentes, de demandantes, así como su negociación. Cuando hablamos de estructura de mercado, estamos constituidos por los elementos que determinan el precio y la cantidad que se está atrasando. Además, las estructuras de mercado menos comunes en la realidad económica, pero muy útiles teóricamente y didácticamente, son la competencia perfecta y el monopolio. Se representan respectivamente la situación ideal y la menos deseable en términos de eficiencia económica y bienestar social. Mencionaremos algunos componentes de la estructura de mercado. Que el número de compradores y consumidores, la cantidad de vendedores que compiten, el poder de negociación de las partes. Este será menor para el productor. Por ejemplo, si existen muchos oferentes, asimismo, si hay un gran número de demandantes, será difícil que se organicen para exigir condiciones al vendedor. Algunos componentes adicionales, la facilidad de entrada y salida del mercado. Sobre este punto, debemos recordar, por ejemplo, que en el caso de un monopolio establecido por el gobierno, está prohibido el ingreso de competidores. Los componentes de la estructura de mercado, la uniformidad de mercancía. Es decir, qué tan similar es el producto que ofrece la empresa A al de la empresa B. Cuanto mayor sea el parecido, menor será el poder de negociación de cada firma. Competencia perfecta. Es una situación poco realista, donde se cumplen las siguientes condiciones. Existe un gran número de oferentes, oferantes, ofertantes y demandantes, que son precios aceptables, aceptantes, es decir, ninguno de ellos en particular tiene el poder de influir en el precio. El producto es homogéneo, por lo que no se puede diferenciar entre la mercancía de un competidor y el otro. Cuando hablamos de competencia perfecta, además, hablamos de información perfecta. Lo que quiere decir que los consumidores tienen datos precisos sobre el producto y los ofertantes pudiendo elegir a cualquier de ellos. Los costos de transacción, que son aquellos en los que se influye, que se incurre para llevar a cabo el intercambio de sus productos reducidos. No hay barreras para la entrada y salida de competidores del mercado. Todo esto enmarca la competencia perfecta. Cuando hablamos de su importancia de estructuras de mercado, esto vincula la capacidad de análisis que brinda respecto a las características que le definen. Aspecto este que se vale en los agentes económicos para delimitar las probabilidades de éxito que pueden suponer su participación en un mercado específico. Estas son algunas características fundamentales del mercado en cuanto a estructura. Características, competencia perfecta, monopolio, competencias monopolística y oligopolio. Cuando hablamos de características en cuanto al número de empresas, su competencia perfecta es muy grande. Los monopolios, solo hay una empresa. Gran número de empresas es una competencia monopólica y el oligopolio, pequeño número de empresas. Cuando hablamos de producto, hablamos de ser homogéneo, no existe un sustituto cercano diferenciado en cuanto a competencia monopólica. Puede ser homogéneo o diferenciado. En cuanto a las condiciones de ingreso a la industria, su competencia perfecta, no existe un obstáculo. El monopolio, el ingreso es imposible. La oferta del monopolista es igual a la demandante del mercado. La competencia monopólica, la entrada a la industria es relativamente libre y fácil. y existe considerables obstáculos en cuanto al oligopolio. La cuarta característica, en cuanto al control de las empresas sobre los precios, no hay posibilidad de manejo por parte de las empresas. Los precios se establecen por las fuerzas del mercado en cuanto a su competencia perfecta. El monopolio es importante sobre en cuantos no existen intervenciones restrictivas o leyes antimonopolísticas. Existen posibilidades de, pero, limitadas ante una competencia monopólica. El monopolio, limitado por la interpendencia, se amplía el grado control de precios mediante la conclusión entre empresas. Todo esto abarca el mercado de competencia siempre y cuando el marco teórico sea real, ya que la práctica resulta muy complicada en cuanto a conseguir. Sin embargo, la legislación que regula los mercados busca que primen todo el principio de libre competencia a fin de que sea esa perfección, sea algo más que asequible tanto para los oferentes como para los demandantes. La estructura de un mercado no siempre es la misma, puede variar mucho a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de mercado, se empieza como un monopolio, puede pasar luego a un oligopolio e incluso acabar siendo un oligoxonio, en el que los consumidores tengan todo el poder si el producto o servicio ya no es demandado a gran escala. Los mercados siempre están intentando avanzar hacia un sistema que sea justo para todos los agentes. Es decir, un modelo en el que se le eleva el número de compradores y vendedores, el cual permita la autorregulación de la oferta y la demanda y con ello el de los precios. Para que exista un funcionamiento de mercado en la competencia perfecta, la oferta y la demanda del producto determina el precio de equilibrio. En este caso, y en dicho precio, las empresas deciden libremente qué cantidad producir. el mercado determina el precio y cada empresa acepta este precio como un dato fijo sobre el que no puede influir. A partir del precio de equilibrio, cada empresa individual producirá la cantidad que le indique su curva de oferta. para ese precio concreto, la curva de oferta de cada empresa está condicionada por su costo de producción. Cuando hablamos de su costo de producción, hablamos de todo aquello que conlleve a la salida del producto final. Hablamos tanto manual de obra directa y gastos fijos de producción, tanto en la utilización de su maquinaria como la materia prima. Los beneficios a la competencia perfecta. Al precio que se determine en el equilibrio de un mercado competitivo, las empresas no tendrán en general los mismos beneficios. Eso se deberá a que si bien suponemos que todas las empresas conocen la misma tecnología, las instalaciones fijas de cada empresa serán diferentes, de forma que los costos de producción serán distintos. Todos los costos de producción varían de cuarto la oferta y demanda que existen para tal bien. En un mercado de competencia hay una tendencia a que se minimicen los costos y se equiparen los beneficios. Entre menor es el costo de un producto, mayor es el equipamiento de las ganancias para una empresa. En los mercados de competencia perfecta, las empresas que pretenden obtener mayor beneficio deben recurrir al máximo aprovechamiento de la tecnología. Por lo tanto, la búsqueda de mayores beneficios va asociada a la combinación más eficiente y rentable de los factores productivos y a la modernización de la tecnología. Estar claro que para que exista un equipamiento de beneficios mucho más grande de lo esperado debe existir una modernización de los equipos tecnológicos para la utilización de esta competencia perfecta. El enfrentamiento entre oferta y demanda genera un equilibrio mediante la fijación de los precios como se mencionó estando condicionado por las características de cada mercancía o servicio y por la amplitud de la demanda dependiendo si es local regional nacional o mundial. Un ejemplo de una competencia perfecta es que si una empresa intenta aumentar su precio no venderá nada y saldrá del mercado porque no existe o no compite con empresas que venden exactamente el mismo producto y los consumidores saben perfectamente cuál es el precio del mercado del bien o lo que ninguno le compraría por otra parte sería inútil que bajara su precio con la finalidad de vender más ya que al ser tan pequeño respecto al tamaño de la industria su mayor producción no tendría efecto alguno sobre la oferta de mercado y por lo tanto no afectaría el precio del mercado así que una empresa competitiva podrá vender tanto como pueda al precio del mercado existente extremos de los extremos de las estructuras de mercado reencontramos al monopolio una estructura caracterizada por la existencia de un único productor o sea empresa es igual a industria y de un bien sin sustitutos cercanos y que se encuentran protegidos por barreras a la entrada de potenciales competidores estas características hace que el monopolista tenga un amplio poder del mercado o sea una vasta capacidad de definir el precio de su producto y la calidad de producir cuando una empresa competidora monopolística logra diferenciar su producto el poder del mercado ganado le permite comportarse como el único productor monopolística de exactamente ese bien a diferencia de monopolista el competidor monopolista se enfrenta a sustitutos cercanos que no tienen exactamente la misma característica que su producto pero que en general cumplen la misma función para los consumidores competidores una industria de competencias monopolísticas tiene básicamente las mismas características que una competencia perfecta excepto porque las empresas producen bienes diferenciados cada empresa cada empresa es pequeña respecto al tamaño de la industria por lo que la única forma en la que puedan obtener poder de mercado es mediante la diferenciación de producto este modelo de colusión que abarca mucho las empresas monopolísticas actualmente no es aceptado pero tiene diferentes o determinados conceptos muy utilizados en el mercado del oligopolio puede decirse que además que es un conjunto para evitar la competencia y beneficiarse del cobro de un mayor precio claro está en perjuicio de los consumidores este comportamiento explícito se denomina colusión y está legalmente prohibido en muchas economías capitalistas modernas no 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 o no Gracias por ver el video.